Muy casi rococó, con 35 actores, una gran escenografía, un precioso vestuario. Y una riqueza de personajes, todos al mando del señor Flotage, muy 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 divertido. Vamos a ver un personaje que realmente, aunque sabemos que es el autor de las bodas de Fígaro y del Barbero de Sevilla, realmente su peripecia vital no la conocemos. El Barbero de Sevilla. Yo no sé ni siquiera si alguna vez la voy a representar, porque lo que me apasiona por encima de todo es ese proceso que debe resolverse dentro de dos semanas. La obra nos plantea un momento de la historia crucial, absolutamente crucial para nosotros. El siglo XVIII, la ilustración, la razón. Esto es demasiado y pasa de la raya. Quiero que sea castigado, que Bomarsén sea detenido, conducido a salgasar y a tostado. Como el talento, cuando no se entiende o no es oportuno, es perseguido, hasta querer que se desaparezca. Desaparezca. ¡Gracias! 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 El montaje de Bomarsén tiene inteligencia y tiene humor y tiene ironía y tiene yo creo que respeto al espectador. Porque no ignoran que aquí digo verdades que van a causar mucha irritación. Veo que en esta obra hay verdades que también pueden provocar mucha irritación. Sí, sí, por supuesto, pero ahí juego con fuego. Mientras que aquí, Gouda, prendo fuego a la polpa.